La adhesión a una ley nacional que es la 27.675 y que se trata de que todos estos pacientes tengan una cobertura integral y gratuita no solamente en los organismos públicos sino también en los privados que no se pida en el test preocupacional que se le hace a la gente el resultado de estos análisis que son confidenciales eso también lo prevé esta ley porque siempre estamos estigmatizando a quienes tienen estas enfermedades de transmisión sexual y es lo que busca esta ley paliar esa cuestión social que tenemos y también nosotros lo que queremos es que se haga un abordaje integral así que es una ley muy importante, fue votada por todos los bloques por unanimidad en el día de ayer en la legislatura así que bueno, espero que venga a paliar y a contemplar a todos los pacientes que tengan este tipo de dificultad de enfermedades